Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Carlos Carrera, entrenador transformacional tridimensional, autor del libro Reclama tu Poder Personal y el fundador de la Academia Transformacional, la alternativa complementaria a todo lo que existe. Y me encuentro en estos momentos en San Diego, California. Acabo de pasar por un proceso sumamente poderoso este domingo pasado, donde tuve la oportunidad de recibir un premio por personas que están en un nivel de conciencia muy elevado en lo que tiene que ver con el marketing, la consultoría y la tecnología. Me siento extremadamente agradecido por esto, porque en estos momentos me encuentro en este lugar, vine a hacer ejercicio y me doy cuenta que todo esto viene siendo el resultado de haber aterrizado mi misión secreta de vida cuando tenía 27 años. Anteriormente me encontraba frustrado, me encontraba enojado, me encontraba en un lugar donde mi vida no tenía sentido, no tenía un propósito. Yo pensaba que el juego de la vida consistía en que pudiera yo ganar mucho dinero y tuviera mucho éxito en la empresa donde yo trabajaba. No fue hasta que un hombre me ayudó a encontrar mi misión secreta de vida que me di cuenta que yo vine a este mundo con un propósito, con una misión específica y clara. Una vez que yo encontré esta misión secreta de vida con un nombre específico, mi vida realmente se transformó. Pude sincronizar el propósito de mi mente con la pasión, con el deseo de mi corazón, pero sobre todo con el poderoso significado de mi espíritu. Hoy por hoy puedo darte dos recomendaciones sumamente importantes y vitales basado en que he entrenado a miles de personas, pero también conozco personas en todos lados, tanto en Estados Unidos como México y España. Y veo que la frustración más grande de miles y miles y millones de personas es de que no les está saliendo el juego de la vida. No han podido balancear su espiritualidad con el materialismo. Entonces, mis dos recomendaciones que te doy si estás viendo este video y sientes todavía este vacío dentro de ti que no te permite lograr la máxima libertad. Número uno es enfócate y concéntrate en, primero, encontrar, aterrizar tu misión secreta de vida con un nombre específico que te separe de los más de 7 mil millones de seres humanos que viven en este planeta actualmente, los más de 160 mil millones que han pisado este planeta. Una vez que tengas esto, vas a tener tu primera plataforma, que es tu plataforma interna, tu plataforma espiritual. Ahí vas a encontrar tu auténtico hogar. Una vez que tengas esto, viene la segunda plataforma, donde ahora vas a posicionarte como experto y autoridad en tu misión secreta de vida. Es importante que te des cuenta que el mundo con la tecnología se ha transformado de una manera impresionante y los cambios que se están llevando a cabo actualmente son impresionantes y yo siento que la mayoría de la gente, sobre todo en México, no se están dando cuenta y no están haciendo mucho al respecto. Número uno, tienes que aprender a trabajar los videos. Tienes que aprender a trabajar los audios y tienes que aprender a crear contenido de tal manera que tu campo, tu nicho, pueda exactamente localizarte en videos, en audios y con contenido. Debes de saber trabajar las redes sociales y saber cómo utilizar todos estos aparatos que existen actualmente como son los iPhones, el iPad, las computadoras, los Android, todos estos aparatos que ahora cada vez más gente están invirtiendo y están utilizando y que toda su vida está cambiando y la están operando desde estos aparatos y estas redes sociales. Esta es mi recomendación. Y bueno, quiero decirte que en Carrera Internacional tenemos estas dos plataformas que te ayudan a posicionarte como número uno en tu misión secreta de vida y sobre todo a poder utilizar esta tecnología de vanguardia. No me despido y espero verte en la próxima cápsula transformacional. Te deseo un día espectacular y si quieres más información, entra a mi página de www.carloscarrera.mx y también te puedo registrar en mi página web de www.reclamatupoderpersonal.com y descarga los regalos transformacionales que vas a encontrar ahí. Nos vemos en la próxima cápsula transformacional.